de la Universidad Nacional de México, UNAM. Actualmente es coordinador científico de la revista ¿Cómo ves? y director general de divulgación de la ciencia de la UNAM. Ha realizado gran cantidad de publicaciones de divulgación de la ciencia, entre artículos y libros, para niños y jóvenes principalmente. Con ustedes, don Sergio de Régules. Bienvenido, don Sergio. Gracias. Antes de empezar, quiero señalar que no soy director de divulgación de la UNAM. Si alguien lo oye por ahí, me crucifican. Si piensan que yo ando diciendo eso. No, pero todo lo demás es estrictamente cierto. Ahí ven una… esa frase que está debajo del título, proviene de un libro que a lo mejor conocen todos porque nos lo hacían leer en la secundaria, que es Niebla de don Miguel de Unamuno. Y don Miguel de Unamuno, en su prólogo, explica primero que su libro no es una novela, sino una nivola, y después cuando uno lo lee se va enterando por qué. Pero tiene una frase muy bonita, don Miguel, en ese prólogo que dice, el mundo es un caleidoscopio, la lógica la pone el hombre. Por supuesto, en aquellos tiempos de don Miguel no se solía agregar y la mujer, pero aquí lo vamos a añadir inmediatamente. La lógica la pone, finalmente, no el hombre ni la mujer, sino el cerebro del hombre y la mujer. Hace unos años yo trabajaba en el Museo Universum de la Universidad Nacional Autónoma de México y estaba muy de moda en los museos de ciencia poner algo acerca de la relación entre el arte y la ciencia. Sigue estando de moda, pero digamos hace 10, un poco más, hace 10 o 12 años, estaba muy de moda en todos los museos de ciencia tratar de juntar el arte y la ciencia. Entonces llegó la directora y me dijo, encárgate de hacer una exposición de arte y ciencia. Llegó un montón de gente a proponernos cosas y entonces llegaba, por ejemplo, físicos que tenían la excelente idea de poner imágenes de fractales, ustedes saben estas imágenes que se generan con ecuaciones matemáticas relativamente sencillas, que repetidas un número muy grande de veces, producen figuras en la pantalla que son gráficas, a pesar de que son gráficas de funciones matemáticas, producen cuadros de gran belleza plástica. Y nosotros dijimos, bueno, sí, digamos, eso es matemáticas en cierta forma ciencia, hay quien dice que no, que las matemáticas son otra cosa, yo estoy de acuerdo, hay quien dice que son la forma más alta de la poesía, puede ser, hay quien dice que las matemáticas son el lenguaje de la física, yo creo que es reducirlas mucho a las pobres matemáticas, pero bueno, ahí tenemos algo relacionado con ciencia y unos cuadros de gran belleza que eran los fractales, pero yo sentía que eso a mí no me satisfacía. Y lo sentía porque recordaba muy bien en mis clases de física, estar un día en una clase, no lo van a creer, en una clase de mecánica cuántica y haber salido de una de esas clases con una emoción muy profunda y la carne de gallina y la garganta, con un nudo en la garganta de la emoción, de lo hermosa que había sido la clase. Y yo pensaba, bueno, esta carne de gallina y este dolor de garganta y estas lágrimas que se me quieren salir ridículamente en medio de una clase de mecánica cuántica, son exactamente la misma, provienen de la misma emoción o de los mismos efectos fisiológicos que le produce a uno, no sé, de pronto escuchar su música preferida o leer su poema preferido o percibir en una obra artística, percibir de pronto lo que uno no había visto y que explica de pronto todo. Ese momento de entender la obra artística, de entender o por lo menos de entender para uno que le produce la emoción. Y yo dije, es exactamente la misma. Tiene que haber algo en el cerebro que sea lo que me está produciendo a mí esta emoción a partir de resultados físicos y de una ecuación horrible y también con la música que más me gusta o con los poemas o con la literatura. Y cuando me tuve la oportunidad de hacer la exposición para el Museo Universum, pensamos en el equipo que integramos de gente que iba a colaborar en esta exposición, que más bien queríamos buscar una relación del arte, no tanto un arte que fuera una colaboración con la ciencia, ni un arte propiciado por resultados científicos, digamos, o por la técnica, que finalmente es producto de la investigación científica, sino más bien la relación profunda entre el arte y la ciencia. Y pensamos que esa relación profunda tendría que estar aquí, puesto que varios habíamos tenido esas experiencias de sentir una emoción estética a partir de un resultado científico. Había estética en la ciencia, estaba claro. Y si la vía quería decir que tenía que ser de alguna manera, tenía que ver de alguna manera con el funcionamiento de este aparato que todos tenemos aquí adentro. Y entonces dijimos, bueno, muy bien, pero se supone que cada quien es un individuo y que todos tenemos nuestros gustos, nuestras creencias, nuestras preferencias políticas, nuestras preferencias de absolutamente todo, y todos somos muy distintos. Pero si uno rasca un poquito más en el funcionamiento del cerebro, se da cuenta de que no es cierto. Todas estas máquinas que tenemos todos, todos tenemos una, igual que el celular, aquí adentro, funcionan de la misma manera. Mira, eso de los gustos y todo eso, son los detalles superficiales, pero todos los cerebros están básicamente haciendo lo mismo con la información que nos llega a través de los sentidos. Y para ilustrarlo, me gustaría mostrarles esta imagen que seguramente conocen bien, ya tiene cierto tiempo. Es una ilusión creada por un artista japonés, que sabe cómo funciona el sistema visual, el sistema de interpretación visual. Como no tenemos mucho tiempo, no me voy a meter en los detalles de cómo opera esta ilusión. Y aquí no se aprecia muy bien porque ustedes están muy lejos, pero seguramente la han visto. No sé si se aprecie desde ahí, pero si ustedes fijan la vista en uno de estos puntos negros, van a ver, ¿sí? ¿Lo vio? Se ve que se mueve. No sé si se alcanza a apreciar desde ahí, está muy lejos. Pero parecería que lo demás se mueve. Y por supuesto, uno se da cuenta que el movimiento no está ahí, sino está aquí. Y esta es una ilusión cuidadosamente fabricada para engañar a nuestro sistema visual. Y esto demuestra que cuando abrimos los ojos y vemos el mundo, no es simplemente abrir unas ventanas y dejar que la realidad entre con toda su claridad, sino que en realidad el cerebro está tomando partes de la información que nos llegan, que nos llegan por ejemplo por los ojos, y le está repartiendo en distintos departamentos cerebrales que se encargan cada uno de darle significado a una porción de esta imagen. Entonces hay uno que se encarga de ver qué puntos son más claros y qué puntos más oscuros. Hay otro departamento cerebral que dice, bueno, ¿dónde hay líneas horizontales y dónde hay líneas inclinadas? Otro que dice, ¿dónde hay movimiento? En fin, hay un montón de etapas en el proceso de ver que nos presentan una imagen final a nosotros. Y ese sistema de percepción visual funciona muy bien, pero no funciona perfectamente bien. No es infalible, se lo puede engañar, y aquí está un ejemplo. Entonces, si todos ustedes vieron este movimiento, o la mayoría, o nadie lo oyó, bueno, les voy a poner otro más fácil. Este sí lo tienen que ver, y si no lo ven, no les creo nada. ¿Cuál de las dos torres está más inclinada? ¿Quién dice que la de la derecha? ¿Quién dice que la de la izquierda? Nadie. ¿Sí? ¿Usted? Bueno, está bien, está en su derecho. No le creo, pero está en su derecho. Bueno, por supuesto, no necesito decirles que si yo cubriera, tapar a una de estas imágenes no lo puedo hacer, porque no sé dónde está el proyector. Si yo alzara la mano y tapara una de las imágenes, podríamos comprobar fácilmente que están exactamente igual de inclinadas. Lo pueden hacer ustedes en su casa. Hay, estas ilusiones están, las encuentran fácilmente. Si ustedes tapan una, van a ver que son exactamente la misma foto. Sin embargo, esa se ve claramente más inclinada, ¿no? No hay duda, está más inclinada. Entonces, ¿por qué la vemos así? Bueno, parece que hay una explicación. Y la explicación es la siguiente. ¿Aprendemos acerca de la verticalidad? O nuestro cerebro, el cerebro de nuestros antepasados, aprendió acerca de la verticalidad. Por ejemplo, estando en medio de un bosque con árboles muy altos y rectos. Entonces, uno mira hacia arriba y ve líneas que convergen, líneas rectas que convergen en la distancia. Y nuestro cerebro está, de cierta forma, programado por la evolución de nuestra especie, por todos los millones de años que nuestros antepasados han tenido que resolver problemas de ubicación por medio de los ojos, para pensar, para interpretar lo siguiente. Cuando yo veo líneas rectas y esas líneas convergen en la distancia, es que son paralelas. Eso están haciendo nuestros cerebros. Aquí se ven dos cosas sensiblemente rectas. Y también se ve, hay pistas visuales, digamos, hay pistas que le dicen a nuestro sistema visual que estos objetos se pierden en la distancia, se van a la distancia. Sin embargo, no convergen. Entonces, nuestro cerebro dice, ah, entonces no son paralelas. Y nos las pone así. Fíjense lo terrible que es esto. Porque ustedes no se pueden sustraer a la posibilidad, no se pueden sustraer a la impresión de estar viendo esa torre más inclinada. ¿Verdad que no? Aunque ya saben que no está más inclinada, ustedes no pueden verla paralela, ¿cierto? No pueden. O sí. No, no pueden. Bueno, fíjense que esto es nuestro cerebro interpretando las cosas y no nos está avisando, lo está haciendo automáticamente. No es un proceso consciente, no es un proceso voluntario. Es cuando nosotros vemos las cosas y las podemos, cuando podemos comunicar lo que estamos viendo, nuestro cerebro ya nos está diciendo, está más inclinada. Entonces, esto era para ilustrar que todos nuestros cerebros funcionan básicamente igual y que si hay una relación profunda entre el arte y la ciencia, tendría que estar en el funcionamiento de esta máquina, porque todas funcionan de la misma manera, aproximadamente. Entonces, en aquella ocasión, con el equipo de la exposición de arte y ciencia, decidimos consultar a los expertos y preguntarles, ¿qué hace en general un cerebro humano? Ya no en el sentido de los gustos, la personalidad, las manías que tiene uno, etcétera, etcétera, sino, ¿qué hace en general con la información que llega a través de los sentidos? Y una cosa muy general que nos dijeron estos expertos cuando los consultamos, muchos de ellos en libros, desde luego, y revistas, no fuimos a hablar con ellos físicamente, es que una de las tareas básicas de un cerebro mamífero, y en particular humano, es con toda esa ensalada de información que nos llega por estos transductores, y por estos, y por estos, y por estos, y todas las antenas que tenemos para captar información del entorno, el cerebro tiene que encontrar patrones, cosas que se repitan, o cosas que se parezcan a algo que ya conocemos, y sólo a partir de ahí podemos empezar a interpretar las cosas. Ahora, fíjense cómo este sistema no es completamente perfecto, si fuera perfecto, siempre veríamos las cosas de una manera que no es ambigua, siempre veríamos con toda claridad las cosas. Ahora, otra vez, estamos muy lejos, normalmente a mí me gusta que esta imagen se vea más grande, pero aquí no nos lo permiten las condiciones, pero no sé si alcanzan a ver en esa fotografía de las estribaciones de una montaña, figuras de cosas, es como ver figuras en las nubes, digamos, o en las estalactitas y las estalagmitas. Entonces, no sé si lo vean ahí, pero si uno se pone a observar estos pliegues de tierra, puede ver figuras ahí. ¿Sí? ¿Alguien ve algo? ¿Un qué? Un castillo, ¿qué más? Una serpiente, ¿por qué no? ¿Qué más? Dos personas, exacto. Bueno, yo veo un perro, pero no importa si ustedes no ven mi perro, porque ahí no hay ningún perro. Pero les voy a enseñar mi perro, de todas maneras. Miren, aquí está el ojo, el hocico, una orejita, el lomo, la cola, las patas traseras dobladas. Ahora, no importa si ustedes no lo ven, porque ahí no hay ningún perro, ningún castillo, ninguna dos personas, ni nada. ¿Qué está pasando? Es nuestro cerebro tratando de darle sentido al ruido que está viendo. Nuestro cerebro no soporta el vacío de información. Cuando le llega información de la que no puede extraer patrones conocidos, se los inventa. Mejor eso que dejar el mundo sin sentido. Cualquier cosa con tal de no dejar el mundo sin significado. Ese es como el principio fundamental del funcionamiento del cerebro. Aquí hay un ejemplo muy bonito. Este es un nudo en la madera de un árbol muy famoso que está en la ciudad mexicana de Oaxaca. Es un árbol que tiene un tronco de 10 metros de ancho. El árbol tiene cerca de mil años de antigüedad y los nudos de la madera han formado figuras y la gente de la localidad les ha puesto nombres para los turistas. Entonces van los turistas y la gente de la localidad le dice aquí está, no les extrañará saber si yo les digo que esto se llama el león. Aunque ahí no hay ningún león. Entonces, un león o lo que ustedes quieran ver, porque ahí no hay ningún león. Estas son unas fotos muy bonitas que sacaba el National Geographic hace muchos años cuando yo era niño en una revista que se llamaba World, que recibíamos en mi casa, era para niños. Y en la parte de atrás siempre había alguna fotografía enigmática y uno tenía que descifrarla. Y en dos ocasiones pusieron esta y esta otra de aquí. Y aquí uno tiene la impresión de estar viendo qué cosa. Caras, ¿no? Uno ve caritas aquí. No puede uno resistir el impulso de ver caras. No puede uno no ver caras en esto. No solo se ven caras, sino que además se ven expresiones, ¿cierto? Incluso no solo vemos las caras, sino que podemos decir cómo están, ¿no? Esta de aquí, por ejemplo, no. Esta tiene cara de que está tramando algo macabro, ¿no? En fin, hay una que está muy sorprendida. Esta de aquí está así como... ¡Uh! Y todos sabemos que estas cosas no tienen caras. Entonces, la idea aquí es, todos tenemos un cerebro que funciona más o menos igual. Ese cerebro está buscando patrones todo el tiempo. Y ahorita vamos a ver para qué. Y cuando no los encuentra, los inventa. Entonces, es relativamente fácil engañar ese sistema. Bueno, aquí hay un ejemplo que a mí me gusta mucho. No sé si conocen esta imagen. Esta imagen es una fotografía que tomó el orbitador de las naves Viking 1 y 2. Esta debe ser Viking 1, no sé. En 1976, cuando llegaron a Marte. Era una misión muy bonita, porque dejó un satélite en órbita y luego un vehículo robotizado bajó a Marte y se quedó ahí parado y estuvo haciendo experimentos. Pero esta foto se tomó desde órbita en Marte. Y cuando llegó a la NASA, pues los científicos estaban muy contentos porque dijeron ¡Ay, qué chistoso! Parece una cara, ¿no? Ya se imaginarán qué pasó cuando esto salió a los medios de comunicación. Que empezaron a decir ¡Ah! Hay una cara en Marte. Por lo tanto, ya saben, ¿no? Hay una civilización marciana de ingenieros que construye grandísimos monumentos que vistos desde órbita, o sea, no desde Marte, desde una órbita semejan la cara de una especie que no es de este planeta. Entonces dicen, bueno, ¿y cómo? ¿Para qué harían eso los ingenieros marcianos? Pero no importa. Lo siguieron diciendo la gente que cree en los ovnis y la gente que quiere engañarnos con cosas de estas. Aprovecharon esto para decir ¡Ahí está la demostración de que hay vida inteligente en Marte! Bueno, el problema es que esta es la misma estructura tomada en el año 2004. No me acuerdo por qué, por cuál de las 20 mil millones de naves que hay ahora por ahí. Porque al finales de los 90 y principios de los 2000 llegaron varios satélites que han estado dando vueltas ahí, europeos y estadounidenses, y han estado tomando fotos. Y esta es la misma estructura, vista con una cámara mejor, a otra hora del día marciano. Y por supuesto aquí la impresión de estar viendo una cara es mucho menos intensa. Aquí más bien parece como, ¿qué será? O parece como un pan, ¿no? Con el que uno se haría un sándwich o algo así. El sándwich de Marte en lugar de la cara de Marte. Entonces sabiendo que tenemos este sistema muy bueno para encontrar patrones, pero fácil de engañar, podemos seguir viendo qué otras cosas hacen los cerebros. Otra cosa que hacen los cerebros es, con muy poca información, con dos cositas que sepamos, el cerebro completa la información. Por ejemplo, aquí, esta es una ilusión que se llama el triángulo de Canizza. Y generalmente se hace con tres círculos, a los cuales les falta un sector en forma de pizza, y si los alinea uno de una manera especial, entonces parece que hay tres círculos que están cubiertos parcialmente por un triángulo de esta manera. Ustedes ya saben que ahí no hay ningún triángulo, sin embargo, no sé si les pase, pero se alcanzan a ver, se ven perfectamente bien los lados del triángulo, ¿cierto? E incluso se ve más blanco lo de adentro que lo de afuera. Y les pido que me crean, porque no, bueno, si quieren pasar ahí y verlo, pero créanme si yo les digo que no hay ninguna diferencia en el blanco de adentro y afuera. Entonces, otra vez, el cerebro está, con poca información, está completando, está haciendo una especie de apuesta el cerebro. Es como si el cerebro dijera, voy a abusar un poco del lenguaje, el cerebro no dice nada, ni se hace conjeturas, esto funciona así. Pero es como si el cerebro dijera, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que vea yo esta configuración de pizzas y que no sea porque hay un triángulo cubriéndolas? Y el cerebro dice, la probabilidad es cero, esto nunca pasa. Por lo tanto, tiene que ser que hay un triángulo encima y nos pinta el triángulo. Es un poco inquietante, ¿no? Como no tenemos control sobre lo que hace nuestro sistema de percepción. Y lo habrán visto los que hayan ido a los talleres de Modesto y algunas de las charlas que se han dicho aquí, donde se ha hablado mucho de la percepción y cómo eso, la percepción nos engaña de maneras muy interesantes. Este es un experimento que se hizo en los años 70 que es también muy interesante. Durante los años 60, se había inventado una operación en que a los pacientes que padecían una epilepsia muy intensa y muy frecuente, se les cortaba la parte que conecta los dos hemisferios cerebrales, unas fibras que conectan los dos hemisferios cerebrales, digamos como una especie de internet entre los dos hemisferios, que se llama el cuerpo calloso. Y es con lo que se comunican los dos. Y se lo cortaban a estos pacientes y con eso bajaban en intensidad y frecuencia los ataques de epilepsia y el paciente estaba muy contento porque podía vivir mucho mejor. Salvo que al rato les empezaba a pasar una cosa muy extraña a esos pacientes. Porque llegaba la señora con el cerebro escindido, partido en dos, y llegaba a su armario y decía ¿qué me pondré hoy? Creo que me pondré el traje azul. Y entonces metía la mano, ¿qué mano? Esta mano. Metía la mano y sacaba del armario y sacaba el traje rojo. Y decía, si yo decidí sacar el azul, ¿por qué saqué el rojo? Y le sucedían cosas así muy extrañas. Conscientemente se decían, voy a hacer esto y su cuerpo hacía otra cosa. Y bueno, dos individuos que se llamaban Michael Gatzaniga y Joseph Ledoux, que eran neurofisiólogos me parece, Gatzaniga todavía está por ahí haciendo cosas interesantes, se les ocurrió hacer el siguiente experimento. Ponían a estos pacientes y se las arreglaban para que por el campo visual derecho vieran la imagen de esa pata de gallina y por el campo visual izquierdo vieran ese paisaje nevado. El secreto era el siguiente, la parte derecha del campo visual se va, ya saben cómo está conectado el cerebro, no está cruzado así por alguna razón extraña. Y entonces la parte izquierda controla el lado derecho y viceversa. Entonces entraba la pata de gallina al hemisferio izquierdo del cerebro y en ese hemisferio izquierdo, en la mayoría de las personas, reside por completo la facultad de hablar, de poner las cosas en palabras, de decirlas e incluso de pensarlas con palabras y expresarlas. A tal grado que si uno le preguntaba a las personas, ¿qué ves? decían, veo una pata de gallina. Porque el campo nevado estaba entrando al hemisferio derecho y el hemisferio derecho no tiene la facultad de hablar. Puede hablar y expresar lo que está pasando de ese lado cuando está conectado con el cuerpo calloso con el izquierdo, pero si no, todo lo que está sucediendo en el hemisferio derecho solo se puede expresar por movimientos y acciones controladas por el lado del cuerpo que controla ese hemisferio, pero no puede hablar. Entonces a estas personas le decían, ¿qué ves? veo una pata de gallina. ¿Qué más? Nada. Y estaban viendo las dos cosas. Bueno, después les ponían en frente esas estampitas que ven ustedes ahí y esas sí las podían ver con los normalmente. Y les decían, señala con cada mano algo que se relacione con lo que ves. Con la mano derecha controlada por el hemisferio que habla y que ve pata de gallina, está enredado, ¿verdad? ¿Quieren que vaya más despacito? Cuando les decían, señala algo, la gallina, y luego con la otra mano señalaban la pala esa que hay ahí. Y luego les preguntaban y ahí estaba, aquí está, este es el momento crucial del experimento, ¿por qué? ¿Por qué seleccionaste una gallina con esta mano? Y decían, pues porque estoy viendo es una pata de gallina, señaló una gallina. Entonces luego decían, ¿y por qué señalas un paisaje nevado? E instantáneamente, sin pensarlo, sin pestañear, decían, ah, es una pala para limpiar el gallinero, para limpiar básicamente la caca de gallina. Y nosotros sabemos que no es por eso, ¿verdad? La pala la escogieron porque hay un paisaje nevado y esa pala es para quitar la nieve. Pero ellos no tenían manera de decir, de expresar lo que estaba pasando en su hemisferio derecho y entonces parecía que había una parte del cerebro que inmediatamente inventaba una narrativa coherente que explicara por qué escogieron eso. Y este experimento se repitió muchas veces en circunstancias distintas y siempre ocurría que el paciente tenía una explicación perfecta de su elección, con las dos manos y no era por eso. Entonces, lo que descubrieron Ledoux y Gazzaniga es que debía haber en el cerebro otro departamento que se encargara de integrar toda la información que está llegando al cerebro y con ella inventar una narrativa coherente. Fíjense cómo no necesariamente verdadera, simplemente coherente. Y eso da un poquito de miedo, ¿no? Piensen en su vida, recuerden su pasado, señoras y señores. ¿Podrían escribir su autobiografía? Quizás sí, y sería como una historia continua, ¿no? Quizás diría, en mi infancia me pasó esto y por lo tanto después hice esto, hice estas elecciones, estudié tal carrera y tal otra cosa. Y uno recuerda su vida como una historia más o menos ordenada. Y sin embargo, parecería ser que la vida puede ser perfectamente caótica y nosotros recordarla como una cosa ordenada porque tenemos un mecanismo que trata de darle sentido al mundo. Está tratando perpetuamente de darle significado a todo lo que nos sucede. Eso quiere decir que somos muy fáciles de engañar, ¿cierto? Bueno, esta es otra de las habilidades que tiene un cerebro humano. Todos los escritores de novelas que han escrito libros de cómo escribir, todos dicen lo mismo, siempre es mejor en una novela mostrarle al lector lo que pasa y no decirle al lector lo que pasa. Entonces, si yo digo Ana Mikhailovna estaba enamorada de Sergei Dmitrievich, es aburrido, es plano, no tiene ningún chiste. En cambio, si yo digo eso de ahí, hago que el lector vea una acción y que deduzca él solo qué es lo que siente Ana Mikhailovna por Sergei Dmitrievich. Entonces, es de preferirse esto. Y esto se relaciona, esto tiene que ver con lo de completar patrones, con muy poca información el cerebro va a tomar de lo que ya sabe y de su experiencia pasada y de muchas cosas para armar una explicación coherente. Siempre estamos conectando cosas para explicar el mundo y a veces esas explicaciones son sólidas, las podemos poner a prueba y resisten las pruebas y a veces no. pero fíjense la utilidad que tiene esto en el cine por ejemplo. Este es una reproducción de un experimento muy famoso que hicieron dos directores soviéticos que se llamaban Sergei Eisenstein muy famoso y otro que es menos famoso que se llamaba se apellida Kuleshov no me acuerdo del nombre Lev Kuleshov. era el tiempo en que el cine todavía no era lo que es hoy todos sabemos ir al cine y todos nos sentamos y entendemos muy bien la gramática de las imágenes todos sabemos que si primero se ve a una muchacha amarrada a la vía del tren y luego se ve a un vaquero cabalgando y luego se ve una locomotora que se acerca todos conectamos esas imágenes y ya sabemos que está pasando pero en los primeros tiempos del cine el cine era poco más que teatro filmado se ponía una cámara y pasaban las cosas hubo que inventar todo ese lenguaje toda esa forma de contar historias con imágenes aprovechando las fortalezas y debilidades de nuestro sistema de percepción visual y lo que hicieron Kuleshov y Eisenstein con este experimento voy a ver si lo puedo repetir es que pusieron a un público de prueba y a ese público de prueba le mostraron algo parecido a esto primero una imagen de una cara y después a ver si se interrumpe un poco después por ejemplo una niñita en un ataúd o el plato de rica sopa que creo que salió al principio o la chica tendida lujuriosamente sobre un diván y luego le preguntaron al público que opinaba y el público dijo que bárbaro que actorazo este tipo es un genio fíjense como sin casi mover un músculo de la cara en el primer caso expresa el ansia de tener hambre y no poderse comer ese plato de sopa o bien el amor paternal y el dolor de la muerte de la niña o en el tercer caso la lujuria y el deseo que le inspira a la chica en el diván y luego dejaron ir al público y Kuleshov y Eisenstein dijeron porque en realidad lo que había pasado es que pusieron al actor y le dijeron mira tú pon cara de palo nada más quizá ni siquiera le dijeron para qué entonces el actor puso cara de palo y lo grabaron y luego recortaron e intercalaron las imágenes y el efecto de la juxtaposición de las dos cosas estaba produciendo en el público este efecto de pensar si estas cosas están contiguas en el tiempo tienen que tener alguna relación de causalidad entre ellas e inventarse el cerebro del propio público inventarse la historia de que este es un personaje que está viendo pero si se fijan las dos escenas son independientes entonces fíjense cómo se puede aprovechar estas particularidades de la mente humana supongo que la mente mamífera pero dejémoslo en humana para para este ejemplo de arte y en la literatura también cómo aprovechamos esa debilidad de esa manía que tenemos de conectar las cosas para decir más con menos en el arte ¿no? finalmente para qué rayos hacemos todo esto para qué quieren nuestros cerebros encontrar patrones completar patrones leer entre líneas y hacer todas estas cosas y la idea es la siguiente lo queremos porque un organismo capaz de predecir qué va a ser el entorno de encontrar patrones para ver qué va a suceder en nuestro entorno inmediato tiene más probabilidades de sobrevivir que uno que no y nuestros antepasados tenían mucha necesidad de predecir cosas porque no eran muy fuertes se los comía el tigre de dientes de sable entonces había que estar había que tener habilidades más allá de las de la fortaleza física o la velocidad y una de esas es poder predecir a partir de la información que nos llega del entorno cuando van a llegar los mamuts por acá o cuando va a haber vallas y moras en la montaña de por allá o donde vive el tigre de dientes de sable y qué hábitos tiene e incluso qué va a ser el prójimo entonces para eso tenemos todas estas habilidades con la idea de que organismo que es capaz de predecir tiene menos posibilidades de perecer antes de dejar muchos hijitos y puse ahí una fotografía del cometa Halley porque es un bonito ejemplo de cómo esta capacidad de predicción la hemos llevado por medio de la ciencia a un nivel muy superior al de simplemente saber qué va a ser el tigre de dientes de sable o saber qué va a ser el prójimo porque este es un cometa que a principios del siglo XVIII Don Edmund Halley que era amigo de mi tío Isaac Newton pudo predecir que iba a volver un objeto él tenía registros históricos de avistamientos de cometas y detectó un patrón en esos registros históricos y dijo cada 75 años hay muchos cometas pero cada 75 años hay cometa y dijo y qué tal si fuera el mismo y entonces dijo si fuera el mismo entonces en tal año va a volver el cometa y el cometa volvió con puntualidad inglesa como corresponde a un cometa predicho por un inglés entonces hemos llevado esa capacidad de predecir por medio de la ciencia la hemos llevado a niveles muy superiores a los estrictamente necesarios para sobrevivir y aquí está un ejemplo muy bonito que a mí me gusta mucho de la combinación de nuestra capacidad de ver patrones y de manipular patrones y de buscar cosas en la naturaleza esto no sé si quizá lo conocen esta es la pirámide que se llama el castillo y está en la ciudad maya de Chichen Itza en el estado de Yucatán en México y cada 21 de cada vez que hay un equinoccio en marzo y en septiembre y yo estoy seguro que un poquito antes y un poquito después pero bueno por lo menos en los equinoccios al ponerse el sol ay que pasó se acabó el video al ponerse el sol se proyecta la sombra de esta arista de la pirámide se proyecta sobre la alfarda de la escalera y conforme va bajando el sol se ve se va este patrón ondulante de sombras como si fuera la serpiente Kukulcán bajando de la pirámide y es un efecto muy bonito bueno esto como se logra señoras y señores antes que nada les quiero decir que esto lo pueden hacer ustedes cualquier día del año no tiene nada de especial el equinoccio hombre si tiene algo especial pero este efecto lo podemos obtener cuando uno quiera sabiendo habiendo observado como funcionan las sombras y como se mueve el sol a lo largo del año si yo oriento la pirámide de otra manera puedo hacer obtener el mismo efecto el día de mi cumpleaños por ejemplo y podría yo decir miren como el día de mi cumpleaños baja Kukulcán de la pirámide y que poderoso soy bueno para mi este es un ejemplo de la combinación de estas habilidades del cerebro y la observación del arte y la ciencia de un buen gusto exquisito que lograron estos arquitectos mayas que además de arquitectos eran grandes astrónomos y grandes matemáticos combinaron esas cosas en esa hermosa construcción bueno y al final de cuentas si tomamos esta perspectiva de tratar de entender el cerebro a partir de los problemas que tenía que resolver que tenían que resolver nuestros antepasados en la historia evolutiva de nuestra especie si tomamos esta perspectiva que es lo que hicimos cuando construimos esa exposición hace ya unos años entonces otro aspecto importante es que cada vez que estamos realizando una acción haciendo algo que va a ser bueno para nosotros o sobre todo para que nosotros dejemos descendencia el organismo nos lo indica con cierto placer o cierta satisfacción para decirlo de una manera muy simple esto es mucho más complicado pero no puedo meterme en complicaciones entonces por ejemplo cuando logramos entender algo encontrar un patrón dar en el clavo ese pequeño momento del aja o el eureka nos produce una descarguita de placer igual que nos produce placer el comer cosas que tienen mucha energía como la grasa lo que conduce a la reproducción por supuesto también es sumamente placentero y lo buscamos con ansia todo el tiempo entonces la idea es cuál sería el placer que está detrás de conectar las cosas y en la exposición sugeríamos que era el placer de tomar cosas de afuera y con ellas dar forma formar cosas y al mismo tiempo el placer de en la observación de la naturaleza encontrar esos patrones y ahí está la conexión entre el arte y la ciencia porque ¿qué es la ciencia sino el estar básicamente viendo el mundo y tomar elementos de ese mundo y con él construir teorías que tienen cierta estructura y el arte es exactamente lo mismo tomamos elementos de nuestra experiencia y de nuestra imaginación y con eso componemos objetos que son las obras artísticas que puede ser una sinfonía una obra de teatro una coreografía un poema una canción etcétera entonces sugeríamos que en el fondo era lo mismo y poníamos una sección de juegos de armar en el que teníamos por ejemplo estas tablitas que se vendían en el comercio es simplemente un barril lleno de tablitas de estas y uno se puede pasar horas juntando esas tablitas esta es nuestra exposición un día bajé y me encuentro con esto en el museo una persona había estado imagínense el tiempo que le llevó a hacer esto entonces la idea de tomar elementos y construir estructuras coherentes nos absorbe las energías y nos hace estar ahí y dedicarle a esto muchísimo tiempo y aquí está por supuesto otro jueguito de armar muy bonito es exactamente lo mismo estos son Watson y Crick con su modelo de la molécula de ADN en 1953 y esto sugiere una conexión muy fuerte entre por un lado una obra artística y por otro lado una teoría científica en el fondo ambas son estructuras formadas a partir de seleccionar elementos y juntarlos de cierta manera y al final de la exposición teníamos una comparación de cómo se produce una obra artística abstracta y cómo se construye una teoría científica esta es la famosa serie de los toros de Picasso que pintó Picasso a finales de 1942 o 43 me parece y empezaba con un toro muy figurativo muy visual casi casi podría ser algo aproximado a una fotografía de un toro y conforme iba pasando el tiempo Picasso iba transformando ese toro y ahí lo comparábamos con el proceso de construir una teoría científica también cómo uno observa un fenómeno y cómo va extrayendo los elementos importantes por ejemplo yo que sé el movimiento de los planetas en el cielo puede ser muy complicado pero si va uno observando puede extraer lo que es estrictamente importante y hasta el final nos quedan estos trazos que en el caso de Picasso son unos cuantos trazos que siguen conservando la idea de la toricidad o del toro y lo equiparábamos por ejemplo a una ecuación como la ley de la gravitación universal de Newton es exactamente lo mismo que esto unos cuantos trazos matemáticos que engloban la esencia del orbitar alrededor de otro objeto de la gravedad en general y de ahí lo extendíamos desde luego a cualquier teoría científica y como ya no tenemos mucho tiempo esa era la conexión más profunda que estábamos buscando y esa es la que expresamos en la exposición en el fondo arte y ciencia podrían provenir del impulso que tenemos de encontrarle orden al mundo y de producir orden en el mundo y muchas gracias ¿Alguna pregunta? ¿Objeciones? ¿Tomates? Una bella conferencia donde realmente vimos la relación del arte con la ciencia muchas gracias don Sergio Gracias a todos Gracias a ustedes no olvidarse de la evaluación y el sello